David Fortín fue captado prácticamente como Dios medio lo trajo al mundo. Este hombre que últimamente se ha dedicado a tener una dieta estricta y está rigurosamente en el gimnasio, se ha dedicado a enseñar partes de su cuerpo como el bíceps, el tríceps, el cuatríceps, el quípticeps, el pechíceps, el abdominíceps y prácticamente este hombre hace medio desnudo, ahora que sería medio OnlyFans lo que estaría haciendo.